Largaron el premio Jujaina. Segundo turno. Trata de hacer la delantera el 1, va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 11. Abierto se viene desempeñando el 16, por dentro carga el 4. Más atrás lo viene haciendo el 3, los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia el 1, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 11, a medio cuerpo viene accionando el 16. Por dentro viene avanzando el 4, más abierto corre el 13. Dejan atrás la señal de los 600 metros, sin variantes. Uno en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 11, más abierto el 16. Los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacer un ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes siempre el 1 en la vanguardia. Intenta la disparada, estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 11. Por dentro se viene desempeñando el 4, más abierto corre el 16. Desde el fondo carga el 12. Descuéntanse a los últimos 250 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia el 1, va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 4. 50 metros finales el 1, corre firme en la vanguardia. A pocos metros sin por el 1, con apreciable ventaja. Sobre el 4, más abierto corre el 2 y cruzó el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!